Escucha Ciudad FM 90.5 Impulso Ciudad Estamos escuchando lo que es ya la presentación oficial de Marvel, presentó el tráiler de Unvenger 4 Endgame, una de las películas más esperadas del próximo año y ya tres meses de espera, Marvel Studios liberó el primer adelanto de la película que se estrenará en mayo con un elenco de lujo. Como era de esperar, el avance nos plantea más preguntas que otra cosa. Nos esperan más semanas de rumores y ansias para saber más detalles acerca de esta película. Si bien en un principio se anunció que Unvenger Endgame iba a estrenarse en mayo de 2019, este viernes anunciaron que llegará a los cines un mes antes de lo previsto. Si lo que sabemos es que muchos de los personajes que interpretan diferentes actores no deberían aparecer, pero también sabemos que hay unas cuantas escenas en el pasado. Los caminos de Marvel son muy turtuosos y bueno, ya seguramente ustedes podrán observar cada uno en sus dispositivos lo que es el avance subtitulado obviamente de Unvenger 4 Endgame. Que ya hace una hora que lo subieron a su plataforma, a su cuenta, a su canal de YouTube y tienen medio millón de visitas, medio millón, o sea más de 500 mil personas ya vieron el trailer en tan solo una hora. Impresionante, vamos a ver qué sucede con el correr de los días. Seguro van a pasar más de 2 millones de reproducciones a través de YouTube. Unvenger 4 Endgame te lo presentamos en Ciudad FM 90.5. ¿Es una vieja mensaje? Ant-Man, Ant-Man, sé que sabes eso. Es la puerta de la frente. Es yo, ¿me puedes bajarme?